Así es, buenos días compañeros, estamos en vivo desde la cabecera departamental en Santa Bárbara y para darnos más detalles sobre esta captura de estas dos mujeres me acompaña el suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en el departamento. Suboficial, estamos en vivo para noticieros hoy mismo, háblenos en relación a la captura de estas dos mujeres. Gracias Alexis, gracias a usted, a su estimable teleaudiencia, tan prestigiado medio de comunicación. En efecto, mediante labores de seguimiento y vigilancia a miembros de la Policía Nacional a través de sus diferentes direcciones en el municipio de Ilama, en las afueras del centro penitenciario El Pozo, le dieron detención a dos mujeres de 25 y 37 años de edad quienes manifiestan ser originarias y residentes en la ciudad de Tegucigalpa, quienes se suponen responsables del delito de tráfico de droga en su modalidad de transporte. Al momento de la acción policial a estas féminas se les decomitaron 39 envoltorios cada una, plásticos conteniendo supuesta marihuana, que según información que mantienen su poder las autoridades policiales, iba dirigida a un recluso que se encuentra en ese centro penitenciario. De igual forma, la Policía Nacional está llevando a cabo trabajos de investigación para determinar si es un grupo delictivo organizado que está cometiendo estos delitos o lo hacen de forma individual. Su oficial, vemos unos rollos de papel higiénico. ¿Ahí pretendían ingresar esta supuesta droga? Bueno, para cometer el delito se las ingenian de cualquier manera. En estos envoltorios de papel intentaban ingresar la supuesta droga a ese centro penitenciario, pero les repito, las autoridades policiales venían haciendo trabajos de investigación y es así como se logra la detención de estas dos féminas y dejar fuera de circulación este alucinógeno que tanto daño le está causando a la ciudadanía hondureña, principalmente a la juventud. Ahora, ¿van a poner más operativos ustedes en afuera del centro penitenciario en Ilama, Santa Bárbara? Se están coordinando actividades policiales con los del Instituto Nacional Penitenciario para dar con la detención de todas aquellas personas que de forma organizada o individual se dedican a cometer estos ilícitos. Muchísimas gracias. El oficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en el departamento de Santa Bárbara. Con este contacto en vivo desde Santa Bárbara, compañeros, retorno con ustedes hasta los estudios principales de hoy mismo AM DTSI en Tegucigalpa.